La Casa Rural Cuevas del Sol es una casa rural con terraza situada en el centro de Setenil. Este establecimiento, construido directamente en la roca, está situado en la Ruta de los Pueblos Blancos y la Ruta de Senderismo de Ronda Vieja. La amplia casa rural dispone de zona de estar con sofá y televisión de pantalla plana, lavadora y cocina equipada con microondas, fogones y cafetera. Esta casa rural tiene suelo de baldosa y consta de un dormitorio doble, dos dormitorios con dos camas individuales y uno baño con bañera. Se proporcionan toallas y ropa de cama. La Casa Rural Cuevas del Sol está a solo 10 minutos a pie de la Plaza de Andalucía. En las inmediaciones se pueden encontrar bares y restaurantes de tapas. La Reserva Natural de la Sierra de Grazalema se halla a 13 kilómetros, mientras que el aeropuerto de Málaga se sitúa a 90 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.